Te damos la bienvenida al CD número 1 de Diversión 90. De Diversión 90. Te damos la bienvenida al CD número 1 de Diversión 90. Con los mejores temas seleccionados por los DJs exclusivos de Diversión de Quilmes, Adrián Estrada y Julio César el Demonio. Bienvenidos. 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 Al volumen 1 de Diversión 90. Era fin de semana, bailaba alegre la multitud, todo estaba normal en la pista central. Junto a las marquesinas estaba sola María José, siendo dulce y fatal, su belleza mortal. De pronto se le acerca un caballero, bailamos y del brazo la tomó, ella le contestó yo no quiero, él tomó una daga y sin piedad se la enterró. Una y una luna, la luz es de la luna que vas en esta noche a visitar, mariposa fría, me niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé, así lo has querido, no sé que te has querido, ya sabes como soy María José. Estás escuchando la música de Diversión 90. Como quisiera ser el Dios del Amor, llevarte al Olimpo para darte un beso, tenerte a mi lado, junto a las estrellas por el infinito más allá del cielo. Sé que por ser pobre vivo tu desprecio, no tengo dinero que lo compra todo, ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta, como a ti te quiero. El oro se acaba, el alma no muere, ay, ay, ay cariño, como me haces falta. El oro se acaba, el alma no muere, ay, ay, ay cariño, como me haces falta. El oro se acaba, quien a hierro mata, a hierro termina, sufrirás un día, como yo he sufrido. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor, si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, como la flor, con tanto amor, me diste tú, y se marchitó, me marchó, y yo sé perder. Pero ay, 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 como me duele. Pero ay, ay, como me duele. ¿Cómo? Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falsa o que el amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba el engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falsa o que el amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba el engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tu Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tu Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tu Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tu Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera está lomé Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso bailar con todo está mirando Compadre no batón, ella mueve la cintura Se nota que esta güera de sobra sabrosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo se maña esta güera para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Fíjate compadre en la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar o engañar Música Ya no te voy en tus labios Ni me enseño en tus planos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré por o mejor después Música 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 Chiquilina bonita Son de primavera Son de primavera Chiquilina bonita Son de primavera Son de primavera Música Sé que vendrás llorando cuando te enteres Música De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mujer yo te convertiré Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Música Y aquí está Califia Epa Estás escuchando La música de Diversión 90 Quiereme Amame Amame con ternura Bésame Muérdeme Con locura Todas las noches Te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mi con locura Música Si al despertar mi amor Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Música 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Quiero tener mi orgullo, pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Yo ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si miraras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me da tu cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo Y tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Amor, amor, te necesito Esta es la música de mi versión 90 Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los pies que más te buscaba Estoy leyendo las cartas donde me contabas Segundo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis piedras Que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que pediste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que pediste tú Así fue nuestro amor Música 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 Ven, siéntate aquí Sali cerquita de mí Hablemos por favor De este amor, de este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez me tocó Nunca estuve enamorado Nunca Nunca Estuve ilusionado Nunca Te voy a comer La boca a besos Muchos besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Con muchos besos Con muchos besos Ah, 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 con más sabor, si la amarga, azul Lo que yo pienso es para vos, eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Rezcano, con mucho amor ¡Cumbia! ¡Ah! ¡Cumbia nena, con más sabor, si la amarga, azul! Diver Noventa, la fiesta de la década dorada de la bovina local Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho a no sufrir Todo el día en la cantina, todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, con mucho amor ¡Cumbia nena, esto es Amar Azul! Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda, usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra bailadora, oye caramba, con su pollera colorada Por eso digo, vente mi negra, tu marcar Con su pollera colorada Como sandunguea, como se muere en soledad Con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá, viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sandunguea, como se muere en soledad Con su pollera colorada Arriba Querida cumbia Toma Y que es el sabor de la cumbia Estás escuchando la música de Diversión 90 Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y como goza cacho Sabor Y este es el sabor de la cumbia Y como dice Martín La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados Gimna semana por la noche Nos juntamos con la vagón para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia, voy y están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia, voy y están bailando Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada con los timbales de cacho ¡Sabor! Quiero que todos hagamos palmas ¡Ráfaga! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 De corazón con tus mentiras Seguimos con las palmas Esta es la música de Diversión 90 Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Y acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero Luna, 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 luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Me muero Por ti mi amor Cumbia Y como siempre de la buena Por la nueva luna Por la nueva luna Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme Que nunca ayer viví Te di mi amor entero Y a ti no te ha importado Nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas A ver mi corazón No quieras con tu llanto No quieras con tus besos Borrar lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Baila San Nicolás Rosario Y todo Y todo Sando a fe Liber Noventa La fiesta De la década Adorada De la Murcia No Ya no quiero No quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No Ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importa mi cariño Ni mi juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te ha de durar No Ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No Ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentira Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Y ahora baila Con el timbal De Sebastián Toledo El hornero Humildemente Tambo, tambo Upa 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 El amor Que te brindé Fue sincero Y tú sabías Sabías que mi castigo Era perderte Era perderte Ahora dices regresar Hoy que de ti se ha borrado Y no piensas tú volver Hoy a mi lado Tú me has dejado Fueron aquellas promesas Me rompiste el corazón Fueron aquellas promesas Como vivo sin tu amor Fueron aquellas promesas Solo he quedado yo Fueron aquellas promesas Solo y sin tu amor ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¿Cómo es? Sabor Niña ya no llores más, ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Niña ya no llores más, ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tus caderas, eres la pasión del mundo Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tus caderas, eres la pasión del mundo Niña Cumbia, cumbia, sabrosita Cumbia colombiana Estás escuchando la música de Diversión 90 Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esperos Cuando se en el trinarte y mis notas En el baile todos se alborotan Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Bailando las cumbias Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Bailando las cumbias Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y aquí llegó Tu grupo Tampo 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 Ya te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Y nuevamente, Mr. Gato Fiera Siempre estás vestida a la moda Y yo te miro la cola Todos saben que estás sola Por eso te dicen entregar Oye, nena no provoques más Me miras, me miras y después te vas Te vas porque sabes que te voy a encarar Yo te lo, pero yo te voy a llevar Oye muchachita, sexy, sexy Dame tu cariño, dame tu amor Oye muchachita, sexy, sexy Oye muchachita, sexy, sexy Dame tu cariño, hagamos el amor Mr. Gato Mr. Gato Y yo te hice una música de diversión Dime chica bonita ¿Cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita Yo te quiero besar Me gusta cuando pasas Con quien te ofrece a mí Y una mini pala Me hace enloquecer Dime chica bonita ¿Cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita Yo te quiero besar Me gusta cuando pasas Con quien te ofrece a mí Tu linda mini pala Me hace enloquecer Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Oh, oh, oh De esa chica bonita Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Oh, oh, oh Me enamoré De esa chica bonita Y este es el color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás Este es el color de tu corazón Red, 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 red Sabes que de niño yo, decía que algún día me casaría con vos Tú eres quien en línea el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero, me duele, no tenerte a mi lado Tú y yo, tú y yo, somos dos adolescentes Que se aman, tú y yo Y vamos a amarnos por siempre Tú y yo, somos dos adolescentes Que se aman, tú y yo Y vamos a amarnos por siempre Oh no Red, 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 red Ciber 90 La fiesta de la década dorada de la movida tropical Nena juguetona Nena juguetona Nena juguetona Déjame jugar con el amor, con el amor Nena juguetona Nena juguetona Déjame jugar con el amor, con el amor Ay, nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, con el amor Tú me gustas mucho te voy a conquistar, eres tú tan bella no te me escaparás Cuerpo de sirena, sonrisa angelical, sabes que me gustas pero te haces rogar Nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, con el amor Negra, ay negrita mía, negra de mi vida, dame tu calor Sabes, eres mi locura, dame tu ternura, que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuando yo te quiero, por tu cariño yo me desespero Ay mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Recuerdo hoy cuando decías que me querías Y un día te dije adiós Que tonto fui No me importaba Que tú me amaras Yo lloro por ese amor Lágrimas Terramo por ti Lágrimas Estás escuchando la canción de mi versión noventa Me escapé Me escapé de mi mujer Para venir a bailar Ya no aguantaba seguir Por las noches sin salir Me escapé de mi mujer Y aquí me tiene enredado Con una linda morena Bailando de medio al lado Si me espera con un palo Quien me quita lo velado Y si afuera ella me deja Quien me quita lo velado Aunque me quede en la cama Quien me quita lo velado Aunque se lo que más siente Quien me quita lo velado Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Me cena con todas De cerca me marca Pregúntala ahora Que yo vuelvo a casa Se enoja si alguna Me mira la cara Y cuando salimos Te cuento que pasa Si miro una rubia O alguna morena Si miro una flaca O alguna gordita Pregúntala Si miro una rubia Pregúntala Si ves un amigo Pregúntala Es algo terrible Con su pechico Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza Música Muero muero por un beso Por un beso Por un beso De tu boca Muero muero por un beso Muero muero por un beso Por un beso Por un beso Tu cintura Tus caderas Que ritmo tiene Me estas matando Y si miro esa boquita Y si miro esa boquita Como me tienta Ya no me aguanto Oh, oh, oh Tu besito quiero yo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Diversión 90 Oh, oh, oh Morena La noche en tus venas Oh, oh, oh Morena Tu piel que me quema Tu siempre estas dispuesta a jugar tu vida Siempre estas dispuesta a jugar tu vida Detrás de este hombre que te mira Morena, morena, tú juegas al amor Oh, morena, 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 son dolor del amor Oh, morena, has dejado en tu camino un tonto corazón Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser por la nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va jugando y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía Y por no haberte un beso de amor Tú me robaste a mí el corazón Y por no haberte un beso de amor Tú me robaste a mí el corazón Y por no haberte un beso de amor Y por no haberte un beso de amor Tú me robaste a mí el corazón Yo quiero divorciarme para descansar Yo quiero divorciarme para descansar Yo soy un desgraciarme para descansar Yo soy un desgraciado Yo soy un desgraciado con venta esa gente Se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Que no se pare, que no se pare, que no se pare de bailar Mi cariñito es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta del mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila, baila sin parar ¡Baila! Que no se pare de bailar Que no se pare 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 Movidito, movidito Juntito los dos juguitos De tu cuerpo se ha hecho Se mueve rapidito Movidito, movidito Juntito los dos juguitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrir la puerta Una sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando Piscito sola Bailando al ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho Y como por noche Pasamos juntos Juntito a la noche Movidito, movidito Juntito los dos juguitos De tu cuerpo sale chispos Se mueve rapidito Movidito, movidito Juntito los dos juguitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida Demuestra valor Y al pasar el tiempo Todo cambiará Y ella su desprecio Tendrá que pagar Oye hermano mío Ya no llores más No vale la pena Sufrir mi pinar Por una malvada Que ha pagado mal No tiene sentido Mejor olvidar Y si un amor Tirió de cruel manera Al olvido Borró mi cuenta nueva No, no la llores Que no vale la pena Al olvido Borró mi cuenta nueva Y si un amor Tirió de cruel manera Al olvido Borró mi cuenta nueva No, no la llores Que no vale la pena Al olvido Borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva Camisa colorada, baila con todos, ni nada pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa Todos la esperan para que baile, todos ya saben que lo hace como nadie Cuando se mueve, se fuma el aire, cuando se ríe, se ríe todo el baile Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa Vení, vení, movete conmigo Vení, vení, vuelvo bien mío Ay, bongo, bongo, porque seguro se convertirá en poco tiempo en baile popular Subí, subí, subíte este ritmo Ay, bongo, bongo Baila, 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 baila conmigo Ay, bongo, bongo Tito caliente que llevo en la piel Tito caliente que tanto esperé Besos Esta es la música de mi versión noventa Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Este pasito se baila como un hombre Y te llenaré, te llenaré de besos Y te llenaré, te llenaré de besos Que se bailaba, se baila, y se bailará Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Baila como tú quieres Baila como tú quieras Yo te veo muy sencilla Oye, oye, oye Vamos a hacer el juego de las manitos Manitos a la derecha, manitos a la izquierda Y mueve, mueve, mueve la manito para allá Y mueve, mueve, mueve la manito para allá Y mueve, mueve, mueve la manito para allá Vamos a bailar ahora, eh A la una, a la una, a la una, a la otra Este baile es muy despacito Suavecito, suavecito Y se baila de poco a poquito Con las manitos, con las manitos Este baile ya tiene un jueguito Con las manitos, con las manitos Solo tiene que ponerse ganas Seguir bailando con tus manitos Y si tú quieres tú bailas juntito Bien pegadito, bien pegadito Pero el momento de mover las manos Gritemos todos, todos juntitos Y mueve, mueve, mueve la manito para allá Y mueve, mueve, mueve la manito para allá Y mueve, mueve la manito para allá Y mueve, mueve, mueve la manito para allá Viva el noventa, la fiesta de la década dorada de la bobisa tropical Si José prometemos trabajar, mejoramos madrugar, no vamos a pachanquear Si José que la cosa no va más, el baile ya no va más, vamos a cambiar No José que le gusta la bailanta, no José que le gusta la pachaca No José que le gusta la bailanta, no José que le gusta pachanquear Que no nos gusta la pachanga, que no nos gusta la bailanta Que no nos gusta el changa changa, no José no nos gusta pachanquear Que no nos gusta la pachanga, que no nos gusta la bailanta Que no nos gusta el changa changa, no José no nos gusta pachanquear Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida no puedo? Nunca he podido alejarme de ti, oíste